Hoy me enteré de que durante miles de años se creyó que los seres vivos se generaban de forma espontánea. Incluso prestigiosos científicos como Van Helmond pusieron a prueba recetas para crear ratones. Sí, aunque te parezca mentira, por ejemplo Helmond había observado que para generar ratones le bastaba con colocar una camisa usada y unos granos de trigo dentro de un tonel vacío, lo dejaba reposar durante tres semanas y ¡voilá! ¡ratones! Pero había gato, digo rata, digo gato encerrado. La experiencia de Van Helmond no contemplaba ciertos controles. Casi 70 años más tarde Francesco Reddy diseñó un experimento superador ya que podía controlar la mayoría de las condiciones experimentales. ¿Cuáles eran? Veamos en qué consistió esta simple pero esclarecedora experiencia. Reddy tomó recipientes de vidrio limpios y los dividió en dos grupos. En cada recipiente colocó un trozo de carne. A un grupo de frascos lo dejó descubierto. Al segundo grupo lo tapó herméticamente con una tapa. En un experimento siempre es imprescindible registrar las condiciones iniciales para luego poder comparar cada instancia a medida que éste avanza. Reddy observó si había presencia de larvas de mosca en los frascos cada día. Luego de 10 días, Reddy comprobó que la carne presentaba larvas de mosca sólo en los frascos que se mantuvieron abiertos. Al finalizar el experimento, Reddy repitió los pasos anteriores pero agregó un nuevo tratamiento, un grupo de frascos cubiertos con una gasa fina de trama abierta. Volvió a preparar los frascos de vidrios limpios con un trozo de carne cada uno pero esta vez además de frascos abiertos y cerrados mantuvo un grupo semi tapado con gasa. Al cabo de 10 días notó cambios en los tres tratamientos. Las larvas de mosca se desarrollaron en la carne sólo en los frascos abiertos y sobre la gasa de los frascos semicubiertos. ¿Por qué? ¿Se animan a analizar los resultados obtenidos por este científico hace 350 años?